¿Sabías que Marco Vinicio Cerezo fue presidente de Guatemala en el año de 1986? Marco Vinicio Cerezo Arevalo, ciudad de Guatemala, 26 de diciembre de 1942, es abogado y político guatemalteco, se desempeñó como el presidente de la República de Guatemala entre el 14 de enero de 1986 y el 14 de enero de 1991. Fue elegido diputado del Congreso de la República en repetidas ocasiones, fue parlamentario centroamericano, fue el creador, promotor y firmante de los Acuerdos de Paz en Centroamérica, Esquipulas I y II, actualmente es presidente de la Fundación Esquipulas Pará. La integración centroamericana es miembro del Centro Cárter, también es miembro permanente del Foro de Villarriz y conferenciante internacional. Su elección como presidente marca el inicio para Guatemala de la era democrática moderna, después de fraudes electorales y dictaduras militares, luego de sobrevivir a varios atentados es electo en segunda vuelta, en 1985 a los 42 años con 68% de los votos válidos, entre sus diversos logros. Cabe destacar que su legado más valioso fue implementar y sostener el sistema democrático, pese a varios intentos de golpes de Estado, un país económicamente deprimido y sumido en una guerra. Interna, además del lanzamiento de los Acuerdos de Paz en Centroamérica, Esquipulas I y II quedaron a la región en diferentes fechas, la firma de la paz firme y duradera. ¡Gracias! ¡Gracias!